Buenas. Partimos de este modelo de un corazón animado para que lata. Se ha realizado animando la posición y escalado de este objeto. Si pulsamos ALT más A, se lanza la animación entre los fotogramas 1 y 20. Escape. Como el corazón tiene su origen donde se apoya, lo hemos escalado por su centro. Entrando en modo edición, hemos seleccionado todos los vértices y luego hemos situado el cursor 3D en el centro de la selección. Luego, en modo objeto, hemos escalado con el cursor 3D como centro de la transformación o punto pivote. ¿Por qué? Si ponemos el punto pivote en median point y escalamos, al estar en modo objeto, el objeto se escala por su origen, que como está en el suelo, pues no queda bien. La animación tiene sólo cuatro claves. Sin transformación en los fotogramas 1 y 20, es decir, posición 0, 0, 0 y escalado 1, 1, 1. Recordamos que por tener los valores animados iguales al principio y al final, puede lanzarse en bucle sin observar discontinuidad. En los fotogramas 3 y 6, tiene un escalado de 80% alrededor del cursor 3D. Esto hace que muy poco tiempo se comprima y permanezca un poco comprimido y luego lentamente vuelva a su tamaño original. La acción se llama latido y tiene la F de usuario fricticio pulsada para que no se borre, aunque no se asocie a ningún objeto y se salve el fichero. Vamos a ver cómo lanzar esta animación en el Game Engine. No todo lo animable en Blender Render y Cycles Render es animable en el Game Engine. En general, todo lo que es simulación física con fluidos, partículas, ropa, no es animable en Blender Game. Aunque, como hemos visto, hay un motor de física en el Game Engine. Este motor está adaptado a sólidos rígidos y optimizado para colisiones. Poco a poco se van añadiendo más cosas animables en el Game Engine, pero por ahora lo más importante, transformación, shake keys y esqueletos se pueden animar. Si seleccionamos el motor Blender Game y pulsamos P, vemos que la animación no se reproduce. Escape. Para lanzar una animación en el Game Engine, tenemos que proporcionar la lógica de su activación. Es decir, las películas ocurren guiadas por eventos, por acontecimientos. Nos vamos al escritorio Game Logic, donde tenemos un editor lógico. En la ventana 3D View, ponemos representación con texturas y elegimos la vista de cámara. Seleccionamos el corazón para colocar ladrillos lógicos asociados a él. Vamos a agrandar el área del editor lógico y colapsar el área de propiedades pulsando la tecla n. En la parte de sensores, vamos a añadir un sensor Always, siempre, que, con su configuración por defecto, manda un evento positivo, verdadero, al comienzo del juego, o bien cuando se crea el objeto que lo lleva, o al entrar en un estado del objeto donde está. Le pongo por nombre una vez. Para lanzar la animación, voy a poner un actuador Action, que como su nombre indica, sirve para reproducir una acción o animación elemental. Desplazo la ventana hacia la izquierda, con mayúsculas, botón central y arrastre. Añado un actuador Action, de nombre Acción. Tiene un buen número de parámetros que veremos más adelante. Lo primero es el modo de operación. Por ahora, lo dejo en Play, Reproducir. Debajo del modo, elijo la acción que quiero reproducir. Pulso en el icono y elijo la única que hay, Latido. Es la única que tenemos en nuestro fichero. Abajo escribo el fotograma de comienzo, 1, y el fotograma de final, 20. 1, la salida del sensor con la entrada del actuador. Al pulsar PE sobre la ventana 3D, ya se reproduce la animación. Aunque, solo una vez. Escape para salir. Esto es porque el modo Play del actuador Action reproduce una vez la animación al activarse. Si queremos volver a lanzarlo, hay que enviarle otro evento, otro pulso positivo. Hay una forma muy sencilla de que el sensor Always y otros muchos sensores produzcan eventos periódicamente cuando estén activos. Le pulso esta casilla con los tres puntitos arriba y en el parámetro Skip le pongo cada cuántos fotogramas debe mandarse el evento. Pongo 60, que es un segundo en el Game Engine. Esto se configura, como ya vimos, en la pestaña Render en Refresh Rate. Hay que tener en cuenta que la animación la hemos hecho a 24 frames por segundo, con lo cual, al ser de 20 frames de duración, dura algo menos de un segundo. Al pulsar PE, el corazón ya late más de una vez, pero vemos una pequeña pausa entre cada ciclo. Escape. Desactivo la casilla de los tres puntitos arriba del sensor Always, para que otra vez emita solo un evento verdadero. Por ejemplo, el actuador Action tiene dos modos periódicos. Si en el modo del actuador Action elijo uno de los dos modos Loop, bucle, por ejemplo Loop End, ahora al lanzar el Game Engine PE, la animación se va repitiendo. Y ahora no hay esa pausa cuando el corazón está, digamos, lleno. Esto es una forma muy fácil de probar una animación en el Game Engine. Escape para salir. Como vemos, aparte de la simulación con sólidos rígidos, podemos hacer animación de movimiento en el Game Engine registrando las posiciones, orientaciones y escalados. Las animaciones de Shake Key y de esqueleto se lanzan de forma similar, aunque hay que considerar la forma de priorizar unas animaciones sobre otras cuando hay más de una. Gracias.